Muchachos, estamos con el 40 aniversario de Charvel de fondo, ¿sí? Donde pueden ver algunos instrumentos de esta colección del 40 aniversario Y ahora nos vamos a meter adentro del booth Para que puedan ver un poco más de las guitarras, bajos, etcétera Que te ofrece esta excelente compañía Como de costumbre, vamos a empezar por el lado izquierdo Aquí es donde tenés toda la parte primero de la Signature Obviamente porque es lo primordial que te quiere vender esta marca Y de la Signature Siempre, obviamente, la que más me gusta es la Guthrie Govan Es una excelente guitarra Estos micrófonos se han hecho especialmente para esta guitarra y son increíbles Acá tienen el otro modelo que tiene una etapa diferente, esta es más reframeado Es básicamente la misma guitarra pero con detalles adicionales O con detalles diferentes al modelo anterior Obviamente acá tienen a todos los demás artistas, ¿sí? Con sus clásicas guitarras, ya la mayoría de la gente las conoce Otra de las clásicas y que tienen ahora un nuevo modelo La van a poder ver acá Que es la de Phil Collins de Death Leopard Este nuevo modelo es espectacular Y me gusta tanto como... Obviamente estamos hablando de Jackson, ¿no? No Jorbel Pero acuérdense que en su momento la compañía era Jorbel Jackson Como que estaban asociadas Y yo dedujo que debe seguir la asociación hoy en día Esta guitarra me gusta así al nivel de la Guthrie Govan Es espectacular Si bien es un poquito más pesada Es un instrumento de primerísimo nivel Obviamente esta como es la versión nueva de la Phil Collins Pueden ver lo que cuesta acá Básicamente No es una guitarra barata, ¿eh? Es una guitarra con mucho detalle Y realmente muy cara Si estás buscando una Jorbel económica Vas a tener todas las series promo, ¿sí? Que son buenas guitarras Pero no tienen los detalles de algunas Como la Jackson que les acabo de mostrar O la Jorbel que les acabo de mostrar Dicho esto, son muy buenas guitarras Si nos pasamos para el lado de Jackson Siguen viendo acá guitarras Signature Si tiene de Chris Broderick Estas son guitarras económicas Para el público que apunta a esta guitarra Es un público de poca plata, básicamente Este muchacho no sé quién coño es Pero su guitarra exuda cabezada En fin Bueno, obviamente acá tienen la Signature Del cabezón de Scott y el de Antrax Que también apuntan a un público Que es metalero, bien metalero Y que no va a gastar mucha plata Lo mismo pasa con la de Adrian Smith En violas super económicas Yo supongo que en algún lugar Tienen las Custom Shop De estos violeros Pero no están acá en exhibición Acá van a poder ver Otras super interesantes de Jorbel Estos modelos de acá Los que se llaman New SAE Select Son todos modelos que van al nivel De la Gaffrey Govan Para que se den un input Tienen detalles diferentes Pero incluso son más caros Son super Custom Shop Van a poder ver El tipo de diapasol La terminación Es la misma que la de Gaffrey Govan Ahora, la terminación de la madera Es una terminación Opaca, así, satinada Espectacular al tacto Esto obviamente no se van a dar a cuenta En el video Pero el tacto está buenísima Es como... No sabría cómo explicarlo Pero está espectacular al tacto Realmente Y después tienen una versión Obviamente Brillante No satinada Que van a poder ver El mismo estilo De diapasol Otro tipo de madera El tacto es espectacular Es como que se deja tocar Y la terminación Obviamente ya brillante Con este tipo de pintura Que te da la impresión Como si fuese brillantina Es algo similar Tenés los mismos micrófonos Simultankan Puente que deduzco Que es goto ¿Sí? Que si es goto Es un puente excelente A mí me encantan Todos los puentes goto Me encantan Así que otro instrumento De puta madre Acá pasamos ya A la sección de Jackson Donde van a tener secciones De más artistas ¿Sí? Y todas que apuntan A lo mismo Público que quiere gastar Poca plata Y tener una guitarra De metal Hoy en día De las dos marcas Charbel y Jackson Si apuntás a algo Un poco de mayor calidad Tenés que ir a lo que es Charbel y no Jackson Antes Si mal no recuerdo Era al revés Igualmente Jackson Seguís teniendo Algunas caras Y muy copadas Acá van a tener Un ejemplo Que es la de Jeff Loomis Esta es una guitarra De casi 7000 dólares Si me preguntás ¿Por qué casi 7000 dólares? No tengo Pero absolutamente Ni la más puta idea Dicho esto Está muy linda la tapa El tacto es Espectacular Pero no entiendo Por qué el precio Es tan alto Si te gusta Megadeth Tener los bajos De Elefzone Que son toda La misma historia Económico Si Todo económico Para vender la muchachada Que simplemente compran Porque son fanáticos De un músico en particular En este bus También tenemos EVH Si Había algunos amplificadores A la entrada Y van a poder ver acá No hay mucho que decirles Al respecto Ya les hablé 50.000 veces De los EVH No es un equipo Super caro Este en particular Si No que sea super caro Sino que es un equipo caro Suena muy bien Cuando vas a los A los normales Como los que tienen A la derecha Los blanquitos Los clásicos Son más económicos Son más económicos No son la super construcción Pero rinden muy bien El típico que más se suele vender Es los EVH de 50 watts Si Esta es una versión nueva Pero digamos que la versión estándar Se suele O la que todos conocen Si Se vende muy bien Pero es un equipo No muy caro Y que suena bien Si Y después tienen colgadas acá Obviamente Varias versiones diferentes De la guitarra De Edith La gran diferencia que tienen A comparación de años anteriores Es que tienen Varias terminaciones espectaculares Todas las nuevas Estas son las tapas que están realmente Muy pero muy lindas Y ya les comento que El precio No es alto Si Son violas muy económicas Con lo cual están apuntando Al mismo mercado Que ESPIC Que Ibanez Etcétera Donde buscan tener Una versión de guitarra Que se vea muy linda la vista Pero que sea De menos de mil dólares Y acá podemos ver Este flaco probando Una EVH Extremadamente rara Muy rara Pero bueno En fin A alguien se la van a vender Seguro Vamos a seguir por acá Donde tenemos a Gretsch También como parte Del mismo stand No sé si porque son marcas asociadas Simplemente porque están compartiendo El stand Pero todos los años Está Gretsch Junto con EVH Sherbell Jackson Son al estilo De las de Angénico Que les dije Si buscas una guitarra Para este estilo Están bárbaras Para este estilo Nada más No le pida que cabecen Son lo que son Y listo Pero fijate que tienen Terminaciones muy copadas Los colores son Muy lindos Tienen la típica Terminación medio brillante Típica Estilo Brillantina Que a mí me suele gustar Y tienen este color Que es muy particular De Gretsch Que es un verde No sé cómo llamarlo Realmente Porque no soy bueno Para los colores Pero es un verde Raro Militar Dice Flor Yo qué sé Es un verde raro Que realmente se ve Muy bien Mi única crítica Generalmente De estos modernos Es que Papi Le hiciste todo verde Y esto lo dejaste en negro Está bien Es típica estética De las guitarras estas Pero lo tendrías Que haber hecho verde también Pues fijate que hasta de atrás Está verde Solamente De adelante Se lo dejaron negro Con lo cual Yo no hubiese hecho Todo el mismo color Para mantener la estética Pero sacando eso Es un excelente instrumento Y tengan en cuenta Además que son guitarras Como la que les mostré No caras Es una guitarra De 1200 dólares Son guitarras económicas Acá tienen más modelos De Gretsch Donde los precios Van subiendo un poco Y los detalles También van subiendo un poco Este bajo Que si lo ven Por ahí No les gusta Lo que sea Es un bajo De más de 5000 dólares Más de 6000 dólares Así que Ya acá tenés Gretsch Caras Con detalles Importantes También Si Miren esa guitarra Estamos hablando Más de 5000 dólares La realidad Es que si buscas una guitarra Para el estilo de música Que suele tocar con estas guitarras Es una de las mejores opciones Obviamente No son baratas Cuando te vas a un nivel Muy alto Tenés que pensar En que vas a gastar Más de 4000 dólares Pero vas a tener Un super Super Instrumento Así que bueno Con eso vamos terminando Este multi-stand Donde pudieron ver EVH Gretsch Jackson Charbel ¿Qué más? Me perdí No me acuerdo Si hay algo más Ah, no EVH Ya lo dije En fin Donde les pudieron ver Lo que les acabo de mostrar Así que nos vamos Por el stand de enfrente Para que vean Otras cosas interesantes Chau Chau